La noche de los premios Oscar nos dejó momentos inolvidables para la historia del séptimo arte. Por su parte, Parásitos, película de Bong Joon-ho, acaparó la atención del público por su excelente desempeño en las categorías nominadas, dejándonos grandes actos como la obtención de la dichosa estatuilla por la mejor película, ante el auditorio cautivo del escenario. Dicho escenario, con forma de elipse, dio una clara referencia al ojo que todo lo ve, idolatrado por diversas culturas y sociedades secretas, enmarcado fuertemente en aspectos de la masonería. Si se observó a lo largo de la ceremonia, dicho escenario dio mucho para comentar, ya que se puede visualizar que en algunos momentos, según la agenda de la premiación, se trataba como un ojo que miraba fijamente a la audiencia, con casos como la presentación musical de Into the Unknown, donde a manera de apertura, el escenario abría sus puertas, con semejanza a un párpado de ojo de reptil, abriéndose hacia los lados. Pero donde claramente fue más visible, fue al final de la entrega del premio a la mejor película, donde el escenario se vio transformado en un ojo gigantesco penitente, y en donde la figura del Oscar referenciaba a la pupila de los reptiles. Hemos de recordar que a meses pasados, se ha estado destapando casos de posibles reptilianos reales en el planeta Tierra, tal como Sana, del movimiento Alhatra, en donde según videos, se explica que ella no forma parte de la humanidad, sino más bien de una raza extraterrestre surgida en Nibiru. ¿Qué opinas tú? ¿Acaso crees que los premios Oscar se traten de una representación como idolatría hacia sus dioses paganos? ¿Acaso dieron referencia a la intermisión de los reptilianos, o bien la mazonería con su ojo que todo lo ve? ¿O simplemente crees que acaso se trate de una simple elaboración visual por parte del staff? ¿Me gustaría saber tu opinión? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar un pulgar arriba y compartir en tus redes sociales. Se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.